Bienvenidos, hoy vamos a revisar la historia de la primera canción de rock'n'roll que llegó a primer lugar en la lista de las 100 canciones más populares. Comenzando así, la era de rock'n'roll. El intérprete de Rock Around the Clock, Bill Haley, estaba disfrutando a la sombra del éxito que estaban teniendo las canciones de los afrodescendientes que venían de un extracto del rhythm and blues y del jazz. Bill Haley estaba disfrutando del éxito del cambio generacional y de las fiestas que ocurrían en los barrios, en las escuelas y por supuesto basados en el ritmo de artistas que estaban sonando, en su mayoría intérpretes de rhythm and blues. Haley usaba un saco a cuadros que era como el dress code de su banda y de su generación. Se parecía bastante a los padres de los chicos, por tanto no había tenido toda la aceptación. La participación en la película Semilla de Maldad impulsa a que la canción se vaya popularizando poco a poco y se convierta en la canción número uno en las listas de rock. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de la gran comunidad de rock. Semanalmente tengo un podcast que se llama La Hora Soul que publico en Spotify y también eventualmente me reúno en una bodega tienda de vinos a hablar de vinos, a conversar sobre la música y revisar la historia con unos quesitos y unos fiambres para pasar la noche conversando. Les invito a participar de estas charlas, vino la música con Chicho Ruiz. Sigamos ahora disfrutando más de la historia del rock. Bill Haley comenzó para muchos la época de rock and roll, lo que oficialmente nosotros llamamos hoy rock, porque por aspecto de mercado fueron acortando el nombre. De 1955 en adelante, la revista Billboard comienza a publicar la lista de las 100 canciones más populares. Rock Around the Clock llegó a colocarse en el primer lugar un 9 de julio de 1955 y se quedó por ocho semanas. La fama de Bill Haley duró muy poco tiempo por el éxito que estaba consiguiendo Elvis Presley. De hecho, en muy pocos años comenzó a desaparecer siendo víctima del alcoholismo y sumiéndose en una depresión que finalmente le llevó a la muerte. El nacimiento del rock and roll se marca a partir de 1955, aunque antes de eso hay una larga historia de intervención musical de los afrodescendientes en las comunidades blancas. Podría decirse que el rock comenzó comercialmente a partir de 1955. Presley desplazó a Bill Haley, pero a Presley le pagaron también con la misma moneda porque su manager Tom Parker no supo leer los tiempos del partido musical y en muy poco tiempo The Beatles comenzaron lo que se llamó la invasión británica al mercado norteamericano de la música. Esto ha sido apenas un pedacito de la historia de los inicios de rock and roll con la número 1, la primera canción que llegó a la lista de popularidad, Rock Around the Clock con Ben Haley. Nos vemos en un próximo video con más historias, más música y por supuesto los comentarios que me pueden dejar al final del video para seguir compartiendo con ustedes la historia de rock and roll.